Siento Corazón Tiene un corazón inalcanzable que ningún hombre ha podido tomar Y lleva la pasión en la sangre y camina con un ritmo que me hace vibrar Ya ves que has llegado a acercarte bastante Pero ella puede dominarte Tiene un cuerpo que te hace soñar Su don es maqui sabe menejarlo y tiembla en las calles al verla pasar Levanta mil pasiones y causa la envidia de aquellas que la quieren igualar Ella es la niña más linda del barrio Sabe que no se la puede comparar Y ella es la chica más sexy del barrio Solo su mirada puede hipnotizar Siento el corazón que me hace pom pom Siento el corazón Siento el corazón que me hace pom pom Siento el corazón Siento el corazón que me hace pom pom Siento el corazón Lleva en el corazón a toda la gente de bien Lo que tiene por costumbre mirarme a los ojos Lleva en el corazón al que está abierta al mundo Y deja sus prejuicios atras Rasta a familia y creciendo en canarias Y en aguanta el sentimiento de libertad No estamos tan lejos, no estamos tan cerca Ahora todo está bien, no puedes dar un paso atrás No olvides tus raíces, ponte en pie con dignidad Lucho por el reggae, lucho por la unidad Traigo el mensaje de su majestad imperial Airen Selassie de la Ionofi Y siento su calor cuando está cerca Se llena de pecado mi mente al pensar En que yo pudiera poseerla Y poder atravesar su corazón de metal Ella es la niña más linda del barrio Sabe que no se la puede comparar Y ella es la chica más sexy del barrio Y ella es la chica más sexy del barrio Y solo su mirada puede notizar Siento el corazón que me hace pom-pom Siento el corazón que me hace pom-pom, pom-pom Siento el corazón que me hace pom-pom, pom-pom Siento el corazón que me hace pom-pom, pom-pom Siento el corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video